Y es que habían escapado unos reclusos en el CCR de Vistelvalle y en el día de ayer tenemos la información que en supuestos intercambios de disparo muere recluso que había escapado del centro correccional. Freddy Vargas Burgo, uno de los tres reclusos que escaparon del centro de corrección y rehabilitación de Vistelvalle, el pasado 20 de mayo fue abatido ayer martes en un supuesto intercambio de disparo con la Policía Nacional en el Distrito Municipal de Jaya. Vargas Burgo, quien había estado prófugo junto a Mackenzie, Jean-Pierre y Yuneibi Segura, cayó abatido durante un enfrentamiento con agentes del DICRIN. Según cifras nacionales, hasta principios del mes pasado, al menos 30 hombres han muerto en intercambio de disparos con la Policía Nacional. Los obsesos oriundos de diversas provincias eran perseguidos por acusaciones graves que incluían robos, sicariato y porte de armas ilegal, entre otras infracciones a las leyes dominicanas. En ese mismo sentido, ponemos en pantalla la pregunta del día a cada uno de ustedes que nos están escuchando y observando. ¿Qué les parece esta situación? ¿Qué opinión tiene usted sobre el aumento de muertes en intercambios de disparos entre la Policía Nacional y delincuentes? Fulvio Ureña. Bueno, Carolina, es un tema que a veces tiene muchas opiniones que divergen. Tiene opiniones encontradas. Viene a veces la Comisión de los Derechos Humanos y emite una opinión. Viene la policía por razones, también emite su opinión. La población emite su opinión. Pero lo cierto es que hay muchos casos que tienen que ser estudiados. ¿Es necesario que el país se aboque a estudios de casos? ¿Para qué? Para poder ser más eficiente, para poder tomar mejores decisiones. Hay casos que uno lo ve desde afuera y dice, ahí, este individuo con siete, cinco fichas de homicidios y esta forma de vida y se escapa de una cárcel, ya por sí tiene sobre sus hombros una orden directa de arriesgarse a la vida o a la muerte, porque lo van a buscar como quiera. Ha infringido la ley en varias ocasiones y ha violado lo que es el derecho, si se puede llamar derecho, ¿verdad? Es un derecho, ¿verdad, Yerlán? El tema de que pueda estar recluido pasando su pena, ya juzgada, que esté en la cárcel. No es un derecho, es una sanción. Es una sanción. Es una sanción. Pero sí es un derecho del Estado. Es un derecho del Estado. Es verdad, a través de Luis Pudiente poder aplicar esa sanción. Exactamente. Se apartan de la norma. Entonces, este caso, que muchas veces llama la atención por la forma que ocurre, porque tienen un desenvolvimiento violento, muchos de ellos andan armados y ya son personas que tienen esa orientación dilectiva, esa orientación homicida. Y, bueno, ocurren estos casos que son lamentables, pero a veces la ley los alcanza cuando ellos también enfrentan a aquellos que están para administrar ese proceso de condena, de poder pulgar sus penas en las cárceles. En fin, cuando un reo se escapa de una cárcel, se está exponiendo directamente a que ocurran estos finales trágicos. Pero lo más importante es evaluar por qué ocurren, evaluar el desenvolvimiento del proceso. ¿Qué le puede faltar de eficiencia a las autoridades para mejorarla y evitar que esto ocurra? Muy bien. Continuamos, José Manuel. En estos casos así, bueno, dividen la opinión. Hay muchas personas que piensan que la policía está haciendo su trabajo, que no ve el comentario, que es bueno que lo eliminaron, el delincuente menos, etc. Pero entonces, ¿por qué siempre estos casos así terminan de manera letal? Es muy poco el titular, por ejemplo, de delincuente herido, se entrega a la policía o... Por lo general, siempre termina con un saldo trágico de delincuentes muertos y policías heridos. Es cada vez más frecuente. De acuerdo a las estadísticas, unos 30 individuos han fallecido a manos de la Policía Nacional en diferentes casos de persecución. Este caso tenía un agravante particular y una fuga de un centro penitenciario. Personas que se habían declarado peligrosas y fuertemente armadas. Pero hay otros casos en que uno simplemente no se explica por qué terminó así. Por qué la policía le dio de baja. Le dio, ¿cómo era que decía el presidente? Obviamente, tres metros bajo tierra y ¿cuál es la clave? Y el yang. Que hasta el presidente de la República lo mencionó en una semanal. Que le dieron un 4. Un 4, 3, una cosa así. Bueno, de esa jerga de tigraje que ha filtrado hasta la presidencia de la República. Pero lo ideal sería que cada delincuente en situaciones similares, pues, termine vivo, juzgado y condenado por sus crímenes. Hay casos que son muy sospechosos de personas con, de casos muy sonados con cierta información que despierta cierta suspicacia, que pierdan la vida a manos de la Policía Nacional. Uno como ciudadano, en lo particular, opino que no debería ser así, que el uso de la fuerza letal de la policía debería estar reservado para casos muy extremos. Pero las muertes por intercambio de disparos a manos de la Policía Nacional se han vuelto prácticamente un pan de cada día. Y es como decía al principio, parte de la ciudadanía hasta se alegra de que le den de baja a un delincuente. Pero otra parte de la ciudadanía piensa, ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué tiene que terminar de esta manera? Habría que aplicar correctivos, cambiar la metodología de la policía, no sé. Lo cierto es que delincuentes y policías siempre están enfracados en esas persecuciones, en esos casos, en esos intercambios de disparos. Muchos de ellos comprobaron que fueron ejecuciones por parte de la Policía Nacional. Como un caso que se dio aquí en San Francisco de Macorís, un video que le dio la vuelta al mundo de una ejecución de un prófugo. Pero ya que estamos viviendo esa, que sea con orden la fiesta, que se den los informes pertinentes, que se aplique la metodología necesaria para que, de ocurrir un caso fatal en un intercambio de disparos, se establezcan responsabilidades, se haga un informe pormenorizado. Y no que se justifique, no que la policía tome la justicia por sus manos y ejecute un prófugo, sino que si se dan circunstancias en las que hay que utilizar la fuerza y termina con un saldo fatal, pues que la población se entere del por qué fue todo pormenorizado y que todo se lleve de la mano del orden y de la justicia. Muy bien, José Manuel, vamos a ver, Gerján. Bueno, miren, estoy totalmente de acuerdo con José Manuel respecto de los informes. Cuando este país comience a respetarse y la sociedad comience a exigir información realmente de los casos, ustedes verán que saldrán informes, luego que esos informes serán creídos o no dependiendo de la metodología utilizada para llevarse a cabo. Sin embargo, sí es lo correcto. ¿Alguien sabe qué fue lo que realmente pasó en la victoria con los tres supuestos trece muertos? Vamos a ver, los que se quemaron, vivos. Nadie sabe. Eso no se ha emitido ningún informe y no se va a emitir nada. Aquí hubo unos muertos también, casualmente en el CCR. No va a pasar nada. En este caso, obviamente, la ley manda que cuando una muerte, independientemente de quién sea, es de carácter violento, entonces se le debe hacer una autopsia. Y esa autopsia revela información importante. Por ejemplo, si fue un intercambio de disparos, perfectamente eso queda registrado. Si la persona realmente disparó, si no disparó. ¿A qué distancia fueron los disparos que recibió? Exactamente, si hay un policía herido. ¿Cuál es el tipo de arma utilizada por él? ¿Dónde está esa arma? Todo eso, en un levantamiento forense, perfectamente pudiera quedar. Y luego, entonces, ser informado a la población, especialmente la parte de a qué distancia esta persona recibió los disparos, que perfectamente se puede medir. La ciencia lo permite. Si fue a quemarropa, si fue a 10 metros, si fue a más de 10 metros, ejemplo. Y para eso hay expertos en el INACIF que pueden perfectamente hacer ese trabajo. Ahora bien, ciertamente, porque la nota no está completa, porque aunque dice aquí que según cifras nacionales, bueno, dice aquí que los oxisos, o el oxiso, creo que es uno, oriundo de diversas provincias eran perseguidos por acusaciones graves, que incluían robo, asesinato, secuestro, homicidio, tráfico de drogas, asalto, sicariato y porte de arma ilegal. Pero me gustaría a mí saber si eran realmente acusaciones o si ya estaban condenados. Es un elemento muy importante. Si eran presos preventivos, estaban privados de libertad de manera preventiva, o si ya habían sido condenados. Él tiene un t-shirt azul en una fotografía que yo vi, lo que indica, ahora no recuerdo si el verde es el preventivo. Creo que el verde es el preventivo y el azul es el de los condenados. No lo recuerdo bien aquí en el CCR. Si alguno de los muchachos me puede escribir y decirme, sería importante. Pero, obviamente, cuando una persona ya es condenada y está recluida en un centro de corrección, si se evade, si se fuga, entonces se convierte en un objetivo militar. Y se hace difícil poder capturarlo sin utilizar la fuerza. Casi siempre cuando una persona se evade de un centro penitenciario, normalmente se le busca de dos maneras, o vivo o muerto. Eso es medio que una regla. Por la peligrosidad que representa por el hecho de haber sido condenado. Diferente es a cuando es un proceso de investigación previo que la policía y el Ministerio Público tienen todo el tiempo para investigar y para ubicarlo. Pero déjame decirte, Ian, que en muchos casos hay procesos de investigación abiertos, hay hechos que se están investigando, hechos que han impactado a la sociedad, y los presuntos autores de ese hecho terminan muertos. Terminando con ellos una información valiosísima para esclarecer los casos y también con la sospecha de que fueron ejecutados. Porque tú sabes que aquí normalmente hay un contubernio entre delincuentes y policías que a veces hay que terminar con esa fuente. Porque un delincuente es una fuente de información peligrosa. Y el mejor ejemplo de eso es Girón. Oigan a Girón cantando y diciendo todos los detalles. Ah, era un cabo suelto. Entonces, los delincuentes son fuentes de información. Porque normalmente siempre están en contubernio con alguien del poder, con policías, con militares, con sectores políticos. Y entonces eso pasa. Y obviamente, ¿qué hace la policía aquí inteligentemente? Que trata de eliminarlos antes de que se conviertan en un peligro. De manera así, para concluir, sería importante que la autoridad, yo lo estoy diciendo por decirlo, honestamente, no va a pasar. Pero sería importante que se pueda hacer una investigación y que se le dé una información al pueblo de cómo esas agentes se fugaron de ahí, cuál fue el mecanismo utilizado, que me parece que no es tan fácil, y luego cómo se llevó a cabo el proceso de ubicación y entonces esta situación del famoso intercambio de disparos. Pero eso no va a pasar. Bueno. Muy bien, Yerjan. Nosotros lo primero que deberemos de plantear, creo que José Manuel refería sobre esto, es que hay que establecer, o se supone que están establecidos los mecanismos para que esto no pase. Es una constante, podríamos decir, acá en Vistelvalle, nosotros escuchar de manera periódica o cada cierto tiempo el escape de reclusos. ¿Qué es lo que está pasando con el nivel de seguridad en un centro de rehabilitación con estos internos, como se le llama? ¿Qué labor de vigilancia, de seguridad, de cuidado, de preservación, de que ese centro cumpla con las normas? No estamos hablando de un recinto carcelario cualquiera, estamos hablando de un centro donde se supone que son modelos de la nueva forma de tratar y de insertar a los internos a la sociedad, pero nosotros lo que observamos en varias ocasiones, y que se supone que si no se refuerzan o toman las medidas pertinentes, lo vamos a seguir observando. Entonces, ante todo esto, el primer punto es este. ¿Qué está pasando con el tema de seguridad en este centro de corrección? La pregunta estaría, Carolina, y disculpa que te interrumpa. Hay diferentes niveles de centros carcelarios a nivel de seguridad, están los de máxima seguridad, seguridad media, y centros carcelarios ya con no tanta seguridad. Y se les trata a los internos, ya no como presidiarios propiamente. Estaría a ver cuál es el nivel de seguridad del CCR Vista al Valle. O sea, se denomina centro correccional. Sí, pero en ese mismo sentido se supone que aún, siendo un centro correccional de rehabilitación, que son internos, estamos hablando de personas que han incumplido la ley, que están sometidas ahí por un delito, y no podemos ligerar el nivel de seguridad que deben de tener ahí. O sea, lo que podría yo percibir desde los diferentes eventos que hemos visto con esos internos es que hay un tema que está pasando con la seguridad del centro, porque no es la primera vez ni la segunda. Entonces, ese es el primer punto que tenemos. Y, por ejemplo, ahí mismo agregar, la zona de donde se hace vida de este centro, hay muchas familias, hay muchos ciudadanos, hay gente vulnerable, que de alguna forma son más propensos a que le pase cualquier incidente con estos internos que están ahí, que si se sigue permitiendo que continúen escapando, le puede suceder cualquier situación de seguridad. Eso por un lado, el tema de la seguridad. El tema de los intercambios de disparos en la República Dominicana se ha convertido en una norma, por decirlo de alguna forma. Se han normalizado los intercambios de disparos sin mayores responsabilidades de los agentes. Cuando hablo de mayores responsabilidades, lógicamente los agentes no pueden poner en riesgo su vida y se deben de defender cuando estamos hablando de individuos que se están armados, que se han escapado, que son un peligro para la sociedad y para los propios agentes. Ahora, tú citabas algo, José Manuel, que nosotros sabemos, o sea, todo el que es dominicano, si es de este país, sabe lo que pasa en los intercambios de disparos o bajo qué mecanismo generalmente es que se dan. No. Frases populares que todos conocemos, es darle para abajo. Los han dicho los jefes de policía, o sea, no lo estoy diciendo yo acá. Los encargados de garantizar, de preservar el orden, de cumplir o que se cumplan con las garantías de los ciudadanos, independientemente de si sean reclusos o no, claro está, guardando la distancia y las diferencias de cuando hay un nivel de riesgo para los agentes o para los ciudadanos. Entonces, nosotros tenemos que esos encargados de garantizar todo lo que tiene que ver con la garantía de los ciudadanos, independientemente de su condición, son los que establecen o han establecido en algunos momentos que se les dé para abajo. Y uno, no sé, uno de ustedes decía, bueno, mucha gente a veces se siente contenta así que le den para abajo a los delincuentes, que maten a los ladrones, que si hizo esto hay que matarlo. Pero se supone que en un estado donde hay garantías y donde hay derecho y donde están establecidas las normas para cómo se deben de manejar los diferentes aspectos de la vida de los ciudadanos, y ese mecanismo de dar para abajo o de matar no existe, porque está en contra de la integridad del ciudadano, independientemente de su condición, porque hasta ahora nosotros no tenemos pena de muerte acá. Entonces, se está violentando de manera muy elevada esa garantía de ciudadanos. Entonces, no queda claro, no sabemos qué pasa o cómo se da, porque es casi una costumbre o algo un tanto cotidiano el ver el tema de los intercambios de disparos en la República Dominicana. Entonces, con esto hay que tener mucho cuidado. Carolina, tengo por aquí estadísticas un poquito más terminadas. Ya van 55 muertes en lo que va del 2024 en intercambios de disparos. Son muchos. Tenemos que el mes de junio fue el mes con mayor letalidad, en ese caso, 16 muertos por intercambios de disparos. Le sigue el mes de abril con 14, marzo con 12, luego los otros meses con 7 y 6 intercambios de disparos. El mes en que menos muertes por intercambios de disparos hubo fue en febrero, que solamente ocurrieron tres. Las fuentes de estas estadísticas es de la misma página de la Policía Nacional y de otras fuentes también citadas en este estudio. Lo cierto es que son muchos intercambios de disparos. Es muy elevada la cifra. Entonces, somos muy ligeros y el ser humano es un ser de justicia y a través de ese sentimiento de justicia, cuando le pasa algo malo a una persona, independientemente de hasta si no lo conocemos, lo que queremos es que se haga esa justicia de una manera u otra. Y cuando vemos que no se cumple a través de la ley, lo que queremos es hacer justicia con nuestras propias manos. Y ahí es que viene la frase, hay que matarlo, hay que hacerle esto, si soy yo lo mato, si soy yo hago esto. Entonces, cuando estemos nosotros o un familiar en una situación como esta, donde te maten a ese familiar en un intercambio de disparo, en cualquiera de las condiciones, el discurso va a cambiar. Entonces, hay que tener mucho, mucho cuidado o deberíamos. Y ahí me sumo a eso que también referí ayer. Bueno, es hablar por hablar, es decirlo por decirlo, desde el rol que nos toca como medio de comunicación. Pero definitivamente no va a pasar más que las informaciones o los comentarios en las diferentes plataformas comunicacionales que tenemos, pero tú no ves desde la institución que se toquen estos temas de manera seria. La forma en que se debe de lidiar o cómo se estaría lidiando, cómo se está preparando, o qué se está haciendo para evitar que tanta gente muera, independientemente de su condición, destacamos esto. Y claro, y destacamos que claro, que nunca que estén en peligro los agentes ni los ciudadanos. Pero, ¿cuáles son los mecanismos que están establecidos o cómo se está reforzando y qué se está haciendo para que disminuyan o no tengamos nosotros cifras tan elevadas en este sentido de estar disparándole? Es muy importante tomar las consideraciones o escuchar desde la principal institución de garantías de seguridad en nuestro país que se estén tomando medidas sobre el tema. Vamos a poner, muchachos, si no tienen más que abordar sobre el tema, ya son y 36 en pantalla. Primero, la pregunta del día para interactuar más adelante, ¿qué piensa la gente sobre estos temas de reclusos que han escapado del CCR de Vistelvalle y los intercambios de disparo? ¿Qué opinión tiene usted sobre el aumento de muertes de intercambios de disparo entre la Policía Nacional y supuestos delincuentes? Escríbanos, más adelante le estaremos leyendo, José Manuel. Aquí tenemos el dato, Carolina, en lo que se refirió el presidente de la jerga que utilizó para referirse a esos casos. Fue en el caso de Kiko Laquema cuando anunció en una de sus intervenciones en la semanal que ella estaba, el lugar teniente de Kiko Laquema estaba en 29. Ah, 29. En 29 es que está con dos pies bajo tierra con nueve tiros. Eso según los códigos de tigreaje y la calle. Es fuerte. Entonces, en esa intervención en la semanal el presidente instaba a Kiko Laquema a entregarse, que no sé por qué un presidente de la república se refirió a un caso de ese tipo. Lo hizo famoso. Entonces se refirió a ese, cuando su lugar teniente fue abatido, dijo que su lugar teniente está en 29, muerto según los códigos de la calle. Y de la policía. Bueno, ahí están hoy nuestros jefes de policía se han referido de manera abierta y cruda sobre el tema. Hubo uno que dijo que había que darle palo con la batuta, entonces tú evidentemente se ve que tienes muy pocas garantías. Vamos nosotros entonces a decir que... Sin embargo, escúchame Carolina que te interrumpa, no se busca el historial de esa persona, de dónde viene esa persona, dónde se formó esa persona, cuáles fueron las constelaciones criminovalentes que lo llevaron ahí, cuál ha sido ver el trayecto longitudinal de su vida, qué pasó, cómo entró, cuál fue su primer delito, por qué fue su primer delito, es muy profundo el tema. Y si de eso esa es la importancia. El Chapo, a nosotros, por ejemplo, dentro de la formación de la psicología criminal nos han puesto a estudiar al Chapo y cuando tú estudias al Chapo, lo primero que te encuentras es que siendo niño tuvo que bajarse a vender droga, incluso ellos en su entorno, en la aldea donde vivían, cultivaban droga, o sea, su familia vivía de eso normalmente, entonces fíjate tú que tú puedes esperar de una persona que se cría, se desarrolla en un ambiente. Es una labor generacional, hijo de pescador, es pescador. Entonces, luego terminan en el ambiente, ya creciendo más porque era muy inteligente y entonces ese sistema de corrupción obliga a tener que quitar muchas vidas por el tema de la palabra y todo, entonces es un tema bastante delicado que cuando tú estudias al Chapo te pones del lado de él porque realmente que viene de un ambiente que no podía ser prácticamente otra cosa. No podía salir nada mejor. Edithis. Sí, muy fuerte.